¿Qué sería si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera tomado la decisión como esta, si hubiera tomado tal camino? Pero pues dentro de todo, dentro de todo, pues la vida es solo eso, una toma constante de decisiones para poder hacer y no hacer, porque esa es la realidad. Hoy aquí sentado en esta banca, con ese paisaje que está de fondo, en esta vía tan bonita, en esta ciudad ibérica, un pueblo como le llaman acá, esto es un pueblo, la verdad es que me siento muy cómodo, me siento tranquilo, a pesar de que se han tomado decisiones bastante complejas para llegar a estar sentado en esta banca. Decisiones muy difíciles de vida, que para muchas personas pueden ser condenables, para otras no las tomarían nunca, para otras podrían ser, da igual. Para mí fue un tema bastante complejo tomar decisiones para poder disfrutar de este paisaje. Estoy lejos de casa, estoy lejos de familia, de las personas que más amo en mi vida, mis papás, mi roja hermosa y mi muñeco bello, pero pues a veces hay que ser de tripas corazón y arrancar. Hoy quiero invitarles a que conozcan un poco de este maravilloso lugar, donde me encuentro ahora, disfrutando de un paisaje bastante interesante. Y bueno, ahí les dejo con el mar un poco agitado, para que conozcan lo que es este hermoso sitio. Ese es el paisaje que me lleva acompañando un par de días, el vecino de enfrente, este. Es un poco a gusto, y sobre todo que son bienvenidos todos. Ver un sinnúmero de culturas reunidas en una sola cultura que los acoge, es bastante interesante. Ver que cada uno está en lo suyo y cada quien disfruta de lo suyo sin reparo alguno de que estar haciendo el que está al lado o más adelante o atrás. Pasa nada. Y las personas no se preocupan por los demás. Como nuestra cultura, por ejemplo, muy pendientes los unos de los otros. Pero bueno, aquí estamos disfrutando y estamos disfrutando bastante. Una de las cosas más interesantes que me he podido encontrar, esta, miren. Y nos falta el que de bolsas gratis y se las lleva todas. Gracias. 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 Gracias.